¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo un freestyle session, podríamos decirle así, no es cierto. Es un freestyle, una sesión de freestyle de Duki y Bizarrap. La verdad es que, pues Duki, obviamente es en broma, la gente es muy pendeja, muy pendeja. Eh, subió una historia de, eh Bizarrap, doname, ¿cuánto pidió? Como mil dólares, diez mil dólares, para que hiciera un freestyle session con él. Y la verdad es, obviamente es broma, no mames pendejo, ya había todos los canales de chismes de trap, este, subiendo así de, Bizarrap, no, Duki le pide a Bizarrap, dinero, signo de dinero, por hacer freestyle session. Barra, Bizarrap le responde, pum pum pum, wow, es como, what the fuck bro, deja de hacer clickbait, aunque nosotros estamos haciendo clickbait de la vez del bueno. Así que bueno, vamos a reaccionar, Duco con Bizarrap freestyle de NASCAR. NASCAR, obviamente esto lo subieron, es de un stream, de un streamer de Argentina, creo que mucha gente ya sabe quién es, es Coscu, luego ahí está con Elvisa, con Duki, con Frijo, con mucha gente de la escena del trap argentino. Así que vamos a darle, dura 10 minutacos, vamos a darle. Oh, y ahí está entrando un poco difícil a la base. Y se me va. Oh, fumo demasiado porque soy asmático, bro, that shit is legit. Tantas balas como, cala, calosnico, a mí no, bro, a veces se me va, pero, saben todos que vengo de la CMK, no me pueden ni parar, no me vuelven a mirar, ¿qué les pasa? Sabes que el Duco, pero salió de las plazas, diferente a todos los de la masa, no me digan que eres, eh, la amenaza, anda para tu casa. Estás grabando ahí, eh. Elvisa, güey. Duco siempre está adelantado, si el te invento, saben que es verdad, no son cuentos que cuento y tenerlo en cuenta. Luego me va de ese bro que ya le dio la vuelta, ando tranquilo como quiero, si sientan a escucharme a mí, porque yo salí del party. Madafaka, me voy para Miami, como quiero paseo por París, solo dámelo. Madafaka, sabes que tomo más de ron, no me pueden parar, no me quieren nombrar en su club, soy como Valdemort. Hijo de puta, mírenlo, saca usted tranquilo, cálmelo. El pedo de este video es que está... Duque está muy cerca del micrófono. Se está saturando demasiado. Dicen que lo agarren, párenlo, meto todas como Carmelo. Anthony, tengo más pa' mí, más money, más mí. No, no me pueden frenar, saben que lo partí. Grammys, no quiero ni uno, ni dos, ni tres. Me sube a la polla, como diría el Dubai, se le fue la joya. Yo tranquilo, madafaka, lo controlo. Del Dubai, estoy esperando que saquen la de sake. Sake, está buena, ese ritmo rico. Ellos piensan que me ganan, baby. Follow, piden que me aleje porque el micro lo satura. Por favor. Por favor. Madafaka, llena, me rompan la bola, que estoy duro. Hago lo que quiero todo el tiempo y todos lo saben. Duco, madafaka, manejalo, fue la clave. Ah, qué, qué, no sé. Madafaka, un HP. Sube todo el tiempo y suena bien. Yo soy el rey, mami. Yo soy el rey, mami. Y todos lo saben. Y todos lo saben. No hace falta que lo aclaren. Se le doy como a McLaren. Despertan que yo dispare. No les cuento a nami males. Fuck the shit. No sé. Cerro el orto, Ron Bay. Yo me tomo otro Bombay. Grom jodó con la ley. Ey, contámelo, bro, contámelo. No creo en tu mentira. Nadie te vio. En la calle no te conocen. No salís después de las 12. Son puras poses, negros son puras poses. Y yo jodiendo como que tomo roses. Pero el champán no me gusta. Tomo whisky. Madafaka, mientras le como la visky. Oh. No tipo talla, ¿no? ¿Pone? Sí. Este bebito me está gustando, ¿eh? Ah, puta visa. Es ordenado, adjudicado y creado. 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 Falta. Fucking Coscu le puso a muchas veces esta madre. Ah, bueno, sí. Más comerciales, ¿por qué no más comerciales? De hecho, creo que el Duco y Guanabishi van a hacer una collab por ahí. En 2020. No lo sé, yo estoy, uh, pensando en esto de menor, yo, no puedo parar, suéltalo. Nice. Mami ya no sé qué hacer, por culpa de esa ho. Oh. Me hablo ayer, la voy a ver hoy. Nice. La cosa que hago, en la cama no se cuentan. La ultravioleta, suéltate a Duco, papi, cuando la conecta. Es que veo todo violeta, demasiado quip, bitch. Todo violeta, claro. Me como esa puta como Kirpil, la mato como Kirpil. Uh, lo hago todo bien, latito como un frisbee. Oh. Ando en el Sixers, escucha el click, a like, no son la mitad. El bobo filma el Insta. Shout out pal Visa. Oh, oh. Entre porro y risas. Shout out pal Risas. Oh, para el promise. Amigos del Woz. Ah, ok. Yo voy todo ve los Lucifel. Mirame, mami, saben todo que ando flex. Eh, me estoy portando bien. Juro, mamá, te lo digo, voy a ser el mejor de todos. Bro, ¿cómo es que se le que siga? Uh, la plata me la suda. Yo no tendré ideas en ese momento. Me parece que la escena el trap necesita suda. Oh. Fucking atrasados. Yo sé bien por lo que hago. Uno muestra algo bueno y trata de dar la mano. Y el resto lo dice agrandado. Fuck. Chupala, todo el día grabo. Diez temas por día hago. 500 melodías en tres minutos y gano. Mucha más plata que vos en tu vida. Mucha más plata que vos con tus rimas. Mucha más plata que vos con tus minas. Le das los regalos y otros se lastiman. Se lastiman cuando tratan de acercarse al campeón de la Argentina. Ok, my man. Saben que nunca bajó el nivel. Me siento a tomar una estela hartoada escuchando Jason Furns. Ey, me queda bien. El doble XL. Duco negro todo lo puede y afuera no es suave. Pero si quiero boteo. Esto es que los noqueo. Solo extrae bateo. ¿A qué fulano se le olvidó? Cállate. Hace años salteo. Fuck. Ya lo salteo. Da vuelta el juego. Yo no tengo ego. No tengo miedo. No. No. Salgo todo el tiempo como quiero demostrar que esta mierda me sale solo el cuerpo. Ni siquiera tengo que pensar como hacer para rimar para poderle pegar todo el tiempo. Me la sudan todos esos que dicen que son buenos. Negros saben que lo goz de huevo en el sugero. Oh, esa base, güey. Mucho mejor que esto es ropero. Porque esta es la mierda que yo quiero, mami. Yo no puedo parar de rapear porque es lo que me gusta. Lo que más me gusta. Y ellos me ven rato el día en viento del tiempo. Y no les sale entonces se frustran. Eso les disgusta. Yo ropeo rápido como gusta. Me da pocaje normal, le incrusta. Duco no vale en el pecho. Y ellos se asustan. Fuck damn. Me fui afuera. Saben que soy la pantera. Mucha plata por tema. Y eso es lo que le quema. Mami, no hay dilema. No tengo problema. Hago lo que quiero. Yeah. Siempre a mi manera. Sí. Fiden clip, fiden clip. Yo tengo un clipper. Con eso me lo prendo. Y bro, y hago que esto flipper. Oh. Es fácil como gana el flipper. Flipper. Eso es lo que les sale snitches. Bitches. Ay. De nuevo tratan de hacerlo, pero no les salen como a mí. Entonces se sientan con cara de triste, tan infeliz. Que quieren hacer más, bro. No me puedo alcanzar. Te digo yo que lo puedo pasar todo el tiempo. No me pueden ni frenar. Ay, cambió. Ay. Es otro tiempo. Ellos pensando que yo estaba tirado en mi casa, sentado en el asiento. Pero no estoy rapeando todo el tiempo. No salgo el estudio. Tiene un problema. Nacido en el mes de julio. Uuuuuh. Nací el mismo día que Messi. Madre fucka. Oh, jodido. Demasiado rapeando, hablándole. Esta mierda no me cause estrés. Me parece que nunca me equivoqué. Digo lo que quiero se me pegó el que loqué. Porque tengo amigos venezolanos. Ustedes no tienen hermanos. No, 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 no. No me anima same. No hay un stereotype. Y el otro día quien está en una copa en la copa. No me temio en un show. Rompiendo la mano. Pero sigo rapeando Sigo rapeando Lo tengo en la mente Lo tengo en el caño No se me hace extraño Enfermedad por años Impresionante Pero es que El problema de Duki es que Güey, es muy bueno Yo creo que La escena que viene del freestyle Y está haciendo trap A excepción de algunos por ahí Que en realidad casi todos vienen del freestyle Seámonos honestos Los mejores exponentes del rap Y del trap Vienen de hacer freestyle Tenemos a O.G.'s Mod Fucking King of the Hill Eminem Snoop Dogg Todos ellos hacían competencias en freestyle Eran unos capos Y hasta el otro lado del mundo Tenemos a alguien como Duki Como E.C.A Hay mucha gente bro Como Fucking Boss Y yo creo que por eso sacan Canción, canción, canción Cuántos flows Cuántas rimas Cuántas barras Tiró en estos 10 minutos Que no paré en nada Porque estaba En el Nirvana Vaya como le vendríamos a decir Clavado En lo que estaba diciendo Tiró unas buenas barras Si se me ocurrieron Comentarios Pero dije Bro Esto hay que disfrutarlo Esto hay que fucking disfrutarlo No puedo calificar esto Pero le daría un 8.5 La verdad Al principio Se trabaja un poquito Pero de repente Entró bases Que obviamente Se acomoda más Lo rompió Empezó a hacer un doble tempo Ahí Que también Pero se recupera Es freestyle 100% Esa parte del visa Tomando la Insta story O agarrando el phone Que le están llamando Pero es muy bueno Muy bueno Pero si chicos Ojalá les haya gustado Este freestyle Session del duco Con el bueno del visa Que fue en un stream El ya ha hecho varios de estos Ahí en ese stream En esa casa Pero la verdad Me gustaría Tener uno Aquí en mi repertorio De reacciones Para que vean Lo que realmente pienso De los freestyle Que hace el duco Que se me hacen muy buenos O sea Esto lo puedes hacer En canciones Al 100 De hecho hay canales Que mezclan Y todo eso Y de freestyle Hacen canciones Así que bueno chicos Espero les haya gustado Like, protéguete Yo soy Luis Carlos Y te mando un saludo Y nos vemos En otro Adiós